Hola amigos del canal Random, seguimos con un vídeo más sobre esta saga, ya queda menos. Hoy hablaremos de... Harry Potter y el misterio del príncipe. ¡Dentro vídeo! La película comienza con unos mortífagos asaltando la tienda de varitas y secuestrando al dueño. Luego provocan la destrucción de un puente. Harry Potter estaba en una cafetería y le en el periódico lo ocurrido. Entonces se le acerca a la camarera que le gotea con Harry y le dice que le pareció ver que se movió una foto del periódico. ¡Hombre, una foto no sé, pero lo que es el periódico sí que se ha movido, eh! De repente aparece Dumbledore en el andel del tren y Harry se reúne con él, momento en el que el mago hace un truco con sus manos. En fin, que se teletransporta y el pobre Potter se queda sin despeinar la cotorra con la camarera esta noche. El mago lleva a Harry Potter a una casa destartarada. Y aquí me salta una duda, ¿o han puesto un extracción de Dumbledore o han subido a Harry en una escalera? ¡Por qué menuda diferencia de altura, si es que parece Hagrid! Dentro de la casa encuentran a Horace, que ha tomado la forma de un sofá. Por cierto, no os perdáis nuestro vídeo sobre la película Killer Sofá. Y menudo escondite más malo, si es que se te ven los zapatos, Zeneke. Resulta que Horace se ocultó aquí porque le andan persiguiendo los mortífagos. Horace le enseña varias fotos a Harry, incluida una del hermano de Sirius Black, Regulus Black. Pero vamos a ver, no entiendo nada. ¿Se supone que se esconde de los mortífagos y deja ahí las fotos de sus alumnos? Sabrán que está ahí como revisa en la casa. Además, ¿por qué poner las fotos cuando ni siquiera es tu casa? Los muggles que viven en esta casa están en las canarias. Pues deberíamos recoger un poco antes de que vuelvan. Es que esto no tiene ningún sentido. El guionista quiere que Harry sepa que el hermano de Sirius es Regulus y hay que poner una foto. ¡Fiesta! Finalmente, Horace le dice a Dumbledore que volverá a Hogwarts para dar clases. El barbudo teletransporta de nuevo a Harry hasta la casa de los Weasley, pero sale mal. Además, allí está su lechuza y su maleta. El viejo le pide disculpas a Harry por cancelar su cita con la camarera, pero a Harry le da igual. Ahora le gusta la pelirroja, pues porque sí. Del beso concho de la quinta película ni nos acordamos, ¿eh? ¿Viciosillo? Recordemos que esta es la película donde todos los personajes tienen un despertar sexual a la vez. Tanto Ron como Hermione tenían dudas de si volver a Hogwarts, ya que consideran que es un lugar muy peligroso. ¡Hombre, por fin! Han tardado seis malditas películas en darse cuenta. En todas las películas, o muere alguien, o están a punto de palmarla, sin hablar del constante bullying. Pero bueno, vamos a ver si encontráis los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es. Vemos que la chavala tiene los pies en el suelo y las rodillas arriba, pero al cambio de plano tiene una pierna abajo. ¡Realismo! También hay algún error más muy claro. Si lo veis, dejadlo en los comentarios. Y recuerda suscribirte, que es gratis. Bellatrix y Narcisa llegan a casa de Snape. Por cierto, la tal Narcisa es la hermana de Bellatrix, la esposa de Lucius Malfoy y madre de Draco Malfoy, alias el Pelopollo. En fin, que realizan un juramento en el que Snape vigilará a Draco para que cumpla las órdenes de Calvomort y si el chaval fracasa, él le sustituirá. De camino a Hogwarts, Harry le dice a sus amigos que cree que Draco es un mortífago, ya que antes le siguieron y estaba con gente extraña frente a un armario muy raro. Lo que no es normal es que este desgarramantas pueda seguir recibiendo clases en Hogwarts, cuando casi toda su familia son mortífagos reconocidos. Tras detenerse el tren, Draco se queda solo en el vagón e inmoviliza a Harry, el cual le estaba espiando con la capa de invisibilidad. Por suerte, Luna encuentra a Potter y le reanima, para luego arreglarle la nariz, la cual le partió Draco. Jan Hogwarts, como viene siendo costumbre, anuncia a un nuevo profesor. Horas, que se ocupará de la clase de pociones, y Snape de defensa contra las artes oscuras. Durante la clase de pociones, Harry encuentra un libro que perteneció a un tal príncipe mestizo, y el profesor les pide elaborar una poción, y al ganador le premiará con una poción llamada Suerte Líquida, la cual vemos que sostiene abajo y luego arriba. Hermión prepara una poción, y vemos tras ella a Neville, solo, como casi siempre, pero al cambio de plano, Harry Potter está con él. El libro de Harry contiene muchas anotaciones, ya que es una poción muy difícil de preparar. Ah, y un poquito de humor infantil. Total, que Potter es el único que consigue elaborar la poción, y se lleva un vial de regalo. Dumbledore llama a Harry a su despacho, y le pregunta si tiene un ligue. Menudo viejo verde, ¿eh? En realidad, Dumbledore le muestra un armario con unos frascos que contienen los recuerdos de Calvomort, cuando aún era Tom Riddle. Le pide a Harry que vea el día que Dumbledore y Riddle se conocieron. Resulta que el muchacho estaba en un orfanato y tenía pelo, y el viejo le convenció para llevárselo a Hogwarts. Tras ver el recuerdo, Dumbledore le dice a Harry que Horas intentará reclutarle, y que debe aceptar. Comienzan los entrenamientos de Quidditch para seleccionar jugadores. Entre ellos hay un personaje nuevo, Cormac, el cual quiere arrebatarle el puesto a Ron, y además está muy interesado en Hermión. Al patán de Ron tampoco le faltan pretendientas. Parece ser que se han empeñado en que todos tengan novia, o algo. Llamadme loco, pero aquí parece que se está agarrando la pimporra mirando a Hermión. ¡Simbolismo! Al día siguiente, mientras se toman unas cervezas de mantequilla, se encuentran a Horas, el cual invita a Harry y a Hermión a una cena donde solo irán los alumnos más selectos. Evidentemente tú no estás invitado, Ron. El estúpido amigo de Potter, Ron Weasley. Y, profesor, luego dirás que no le tienes manía a nadie, ¿eh? Podemos ver que la jarra del profesor tenía espuma, pero al cambio de plano no. ¿Alguien se estará agarrando un buen pelotazo, eh? Por el poder de la casualidad se encuentra una chica flotando por tocar una especie de collar, y en otra casualidad más aparece Hagrid al rescate. Me lo parece a mí o a menguado. Resulta que habían hechizado a la chica para que le diera el collar a Dumbledore, y Potter le echa la culpa a Malfoy. Así, sin pruebas ni nada, sin cuela, cuela, y si no me la pela. Aunque creo que más fácil habría sido señalar al equipo de efectos especiales, ya que vemos que Minerva y Snape están medio transparentes, y a través de ellos se ve la mesa y el enrejado de las ventanas. ¡Cutres, chapuceros! Por la noche, Harry vigila los pasos de Draco con el mapa. Mapa que desde la tercera película no volvimos a saber nada, y que hubiera sido útil en las anteriores aventuras. ¡Eh, Canal Random! Es que en los libros... ¡Que te calles! Por cierto, durante la cena con horas, vemos al guarro de Cormac chuparse los dedos mientras mira a Hermión. Entre esto y lo de la escoba, yo creo que el mensaje está muy claro. ¿Eh? ¡Pervertido! Aunque el mejor papel es el de Marcus Belby, al cual no habíamos visto antes, y que su aportación a la saga de Harry Potter es hincharse a profiteroles. Los chicos desayunan antes del partido de Quidditch, y Hermión lee el periódico, el cual vemos que lleva en las manos cuando antes estaba sobre la mesa. Potter ha echado suerte líquida en la copa de Ron para que le vaya bien durante el partido. ¡Vamos a ver que esto es trampa! ¡Harry Trampotter! Como era de esperar, a Ron le sale un partido perfecto y el público le aclama. Aunque la realidad es que Harry no ha hecho nada en la copa de Weasley, solamente lo hizo para que tuviera confianza en sí mismo. Y vaya si la tiene, ¿eh? Pero a Hermión le parte el corazón. Durante la fiesta de horas, Potter escucha una conversación entre Snape y Draco, que admite que Calvomort le eligió a él para hacer algo que aún no sabemos. De vuelta en la casa de los Weasley, Harry le cuenta a Ron lo que oyó, y luego se lo cuenta a Lupin y compañía. Aunque podemos ver que el infador a Tonks tiene apoyados los codos sobre sus piernas, pero luego tiene las manos sobre el asiento. Ginny tontea con Harry y le da una especie de galleta para que la pruebe. ¿Dónde está la galleta? ¿La pusiste de nuevo en la bandeja o qué? Bah, da igual. Ron se sienta en medio y les corta el punto. Pero veamos lo que pasó antes. Hay una manta sobre el reposabrazos del sofá. ¡Y luego está en el respaldo! Arthur le cuenta a Potter que Draco está detrás de un armario evanescente, que son usados por los mortífagos para transportar cosas. En el enésimo intento de Ginny por besar a Potter, algo inesperado les interrumpe, ya que Bellatrix aparece allí y salen tras ella. Total, que Bellatrix y un tal Fenrir destrozan la casa de los Weasley. Tras volver de las vacaciones, Dumbledore le muestra a Harry otro recuerdo más, pero resulta que ha sido modificado por Horas y quieren saber el porqué, con lo que Potter intentará sonsacárselo, pero no lo consigue. Ron se ha comido una caja de bombones dirigida a Harry de una tal Romilda, la cual ha metido en los dulces un filtro amoroso, con lo que piden ayuda a Horas para romper el encantamiento. ¡Que corra el aire! Total, que le dan un antídoto y Ron recupera la cordura, si es que alguna vez la tuvo. De repente, tras probar un poco de hidromiel, le da una pechusque, y Harry encuentra algo con lo que le hace reaccionar. Resulta que la bebida estaba envenenada, y originalmente esa botella iba a ser un regalo para Dumbledore. Por el poder de la casualidad, Harry ve a Malfoy y le persigue, pero se encuentra con un muro. Aquí, digo yo, no estaría mal volver a sacar el mapa para saber dónde está realmente. ¿Pensar? Bah, ¿para qué? Harry habla con Katie Bell y le pregunta quién la hechizó, pero Malfoy les ve y se va delatándose, con lo que Potter le persigue y comienza un combate mágico en el que no termina bien parado Draco. Pero Snape pasaba por allí y cura a Malfoy. Ginny acompaña a Potter a la sala de los menesteres para esconder el libro del príncipe, y encuentran el armario evanescente. Pero parece que ya no es importante. Total, que la chica besa a Algafotter. En su empeño por hacer confesar a Horas, Harry se toma la poción de la suerte, y tiene la feliz idea de ir a ver a Hagrid, aunque por el camino se encuentra Horas, y le dice que se va a ver a su amigo, con lo que Horas le sigue porque está a punto de anochecer. Tras reunirse los tres, celebrar el funeral de una mascota de Hagrid, y ponerse un poco chispa con la bebida, Harry le hace chantaje emocional a Horas, y le da el recuerdo a Potter, el cual reproducirá junto a Dumbledore. Pero no nos olvidemos de las verduras que se han movido. ¡Magia! Resulta que el joven Pelomort le preguntó por algo llamado Horro Cruz, que parece ser que divide el alma y la guarda en un objeto, con lo que aunque destruyan su cuerpo, su alma seguiría viva. En fin, que una vez visto el recuerdo, Gandalf se lleva a Potter de paseo a una cueva. Allí encuentran el escondite de Calvomort. ¡Madre mía, si parece la fortaleza de la soledad de Superman! Y vale que esta es la parte más oscura y siniestra de la película, y para representarlo le han metido filtros oscuros, pero coño, es que la imagen se ve casi en blanco y negro. ¡Se os ha ido la mano! ¿Y cómo sabía el mago que el escondite estaba aquí? No me queda claro. Parece que el Horro Cruz está protegido por una poción, con lo que Dumbledore tendrá que bebérsela. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Al mago le da un parraque, pero Harry consigue que se la beba toda, y aparece el Horro Cruz escondido. De repente comienzan a salir del agua los primos de Gollum, y arrastran a Harry al fondo, pero el mago y el poder del CGI terminan liberando al chaval. Malfoy activa el armario evanescente, de él salen Bellatrix y compañía. Al mismo tiempo regresan Dumbledore y Harry, y el mago le pide a Potter que le cuente lo ocurrido a Snape. Pero que no le diga que su mano ha desaparecido de la espalda del chaval, pues porque sí, porque es gratis. Dumbledore le dice a Harry que se esconda, y de repente llegan Draco, Bellatrix con sus colegas, y Snape, el cual mata al mago. Ala, muerto. Luego van a casa de Hagrid y la destruyen. ¿Por qué? A saber. Potter intenta detenerlos, pero Snape le dice que los hechizos que está usando no sirven contra él, ya que él es el príncipe mestizo. Madre mía, ya ni me acordaba del título de la película. En fin, que alumnos y profesores se reúnen para aguardar homenaje al mago. ¿Pero qué hace Hagrid aquí? ¿No estaba en su casa? ¿Qué andaba haciendo por ahí de noche? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que elevan las varitas iluminadas como si esto fuera un concierto de Camela, eliminando la marca tenebrosa. Al día siguiente leen un mensaje que estaba dentro del Horrocrux, en el que dice que alguien con las siglas R.A.B. se ha llevado el auténtico, aunque se supone que hay varios, ya que Pelomort le preguntó ahora si el alma podía dividirse en siete trozos. Pero lo de R.A.B. está muy claro. ¿Recordáis la escena de la foto que salía el hermano de Sirius Black? Pues se trata de él, Regulus Arcturus Black. Es que se veía a leguas que esa escenara muy forzada, porque el guionista estaba sembrando. La película entonces termina con el fénix volando hacia el horizonte. ¡Fín! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.